¿Qué tal? Saludos, bienvenidos en el Madrigal. Todo listo para que arranque el último partido del año. Se cierra el campeonato, el telón de este año 2015 con un derbi valenciano de altísimo voltaje. Ambos equipos que necesitan la victoria para intentar perseguir y progresar en sus objetivos esta temporada. El Villarreal es quinto y ahora mismo, tras el tropiezo del Celta en Balaídos ante el Atleti Club, tiene la opción de escalar una posición en la tabla clasificatoria y de robarle la zona Champions, el cuarto lugar de la tabla, al equipo de Beritzo. Suma 30 puntos el conjunto de Marcelino García Toral, 31 el de Vigo. Así que tres puntos alzarían al Villarreal, a la zona Champions de esta Liga BBVA. El Valencia que necesita en este derbi acabar de confirmar sensaciones o al menos buenas sensaciones que parece que dan desde la llegada de Gary Neville al banquillo de los Chess. Todavía no conoce la victoria el técnico inglés que hoy varía el sistema. El once cambia respecto a lo que venía previendo el técnico del Valencia porque va a salir con un 3-5-2. O con un 5-3-2, depende de cómo se mire. Con Bezo Abdenuri Santos en línea defensiva y Cancelo y Barragán como carrileros de largo recorrido. Aficionados muchos, el Madrigal está repleto porque hoy es el derbi valenciano. Se ha habilitado también una fanzone en una de las plazas de Villarreal para que ambas aficiones y sobre todo los niños disfruten en esta jornada festiva. El horario acompaña y eso hace que el Madrigal presente una increíble entrada para disfrutar del último partido del año para vibrar con este Villarreal-Valencia. Vemos a Roberto Soldado que va a enfrentarse a su ex equipo. Un Roberto Soldado que hoy va a tener de acompañante al congoleño Cedric Bakambu. Una dupla de ataque tremendamente peligrosa para el Valencia que también en el día de hoy sale con dos referentes ofensivos de grandísimo nivel. Paco Alcácer y Álvaro Negredo van a estar en la punta de ataque del equipo de Gary Neville. Vamos a ir repasando a lo largo de todo el partido muchísimas cosas, pero lo que sí es cierto es que sobre todo el Valencia se la juega. El Villarreal, como ya hemos dicho, está en un gran momento de forma, suma tres jornadas seguidas venciendo y va a jugar en el día de hoy en este derbi valenciano con este once inicial con Areola bajo palos. Mario que vuelve tras lesión, Víctor Ruiz, Musacchio y Adrián Marín, el chaval que hace seis meses estaba en el juvenil y que tras las lesiones, la última de Jaume, hace que estén en el once inicial del equipo de Marcelino. También formará con Manu Trigueros, Bruno Soriano, Jonathan Dos Santos y Denis Suárez en el ojo del Huracán y también de Robert, el director deportivo del Barcelona que está en el Madrigal. Arriba Cedric Bacambú y Roberto Soldado. Este es el once del Valencia con los cinco atrás, con Pezo Abdenuri Santos serán los tres que actúen como centrales. Cancero y Barragán serán los laterales con larga proyección y en el centro del campo estará André Gómez, Danilo Barbosa y Daniel Parejo. Arriba, ya hemos comentado, dos delanteros de muchos quilates. Paco Alcácer, el arite de Torrent y Álvaro Negredo, el delantero de Vallecas de Madrid. Así que con este panorama se presenta el partido. Leo Baptistao también es otra de las buenas noticias para Marcelino porque está en el banquillo y lo va a poder utilizar durante todo el encuentro. Va vaciando la enfermería, no así el Valencia. También lo iremos comentando que tiene a muchísimos hombres tocados. Enzo Pérez y Rodrigo Moreno se han incorporado esta semana en los entrenamientos y Gary Neville que ha querido tener algo de paciencia con ellos y también cuenta con las bajas importantes de Diego Alves, Mostafi, Gaia, Feguli y Bacali. Así se presenta el partido con los aficionados valencianos desplazados a Castellón para vivir este encuentro y que van a vivir en esa grada que es el edificio más alto del pueblo de Villarreal. Este derbi valenciano, el último partido del año 2015 que arranca con posesión para el cuadro de Marcelino García Toral. El esférico para Cédric Bacambú, el congoneño que intentaba marcharse de Rubén Bezo. Tiene que mandar el balón directamente fuera del central de Setúbal. El portugués, aunque el esférico impactó en Bacambú, jugando Danilo. Danilo a punto de perder. Buena presión de Adrián Marín. Hace seis meses, como comentábamos, este chaval de Torre Pacheco de Murcia que tiene tan solo 18 años, estaba en el juvenil Gruguet. Llegó con 11 años a la cantera del Villarreal. Y las lesiones hacen que Marcelino y también, lógicamente, su calidad estén en el once inicial de todo un Villarreal que aspira a la cuarta posición de la competición. El Valencia que hoy tiene un día una prueba de fuego para intentar acercarse a las posiciones europeas. Escuchamos el grito de Rubén Bezo ante la acción de Denis Suárez. El colegiado del partido que indicó la falta, la infracción. Ahí vamos a ver de nuevo la acción repetida. Controlando desde atrás el equipo de Gary Neville. Ahí Bezo, Bezo jugando para Jaume Domènech. Que toca el largo para Negredo. Juega bien y de primeras para Barragán, que alza el balón hacia la banda derecha. Toca Negredo, la baja bien Alcácer con calidad. En corto ahí para Danilo. Pierde y recupera Manu Trigueros. Le da tranquilidad al submarino, el de Talavera de la Reina. La pelota a la banda derecha para Mario, el de Novelda, que se ha recuperado. Se lesionó el pasado 29 de noviembre en el coliseo con Alfonso Pérez. Y ha estado casi un mes de recuperación. Una lesión que venía del adductor izquierdo. Cortando así uno de los mejores momentos de la carrera del lateral. Con las llamadas a la selección. ¡No es fuera de juego! ¡Ojo! A la primera aproximación del partido. Con ese disparo de Jonathan Dos Santos. El mexicano que lo probaba, pero encontró con Jaume Doménec. Uno de los guardamitas en mejor estado de forma del campeonato nacional. El largo vuelve a tocar Negredo. El esférico quiere cortar a Adrián Marín. Falta que indica el colegiado. ¡No! 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 Preparado. Dani Parejo para poner la pelota al juego. El esférico para el Valencia. Barragán también cerca de la pelota. Pero será el de Coslada el que cuelgue ese balón dentro del área para buscar rematador. No encuentra ninguno de sus compañeros. Sale Areola. Bloca el francés. Que juega con potencia con el brazo directamente para Adrián Marín. El chaval de 18 años alza la cabeza. El chaval de 18 años alza la cabeza. Busca bien al soldado. Soldado que la quiere pegar desde lejos. A la izquierda de Jaume Doménec. Que bien ha tocado ahora el cuadro de Marzolino García Toral. El control con el pecho le dejaron espacio a Roberto Soldado. Y a punto estuvo de marcar el primero. Preparado el guardameta de Alminara de Castellón para sacar el largo. Cuatro minutos de partido. Mucha intensidad y poco dominio del juego en estos primeros compases de encuentro en el Madrigal. En este derbi valenciano que cierra la decimoséptima jornada de la Liga BBVA. El control de Musacchio. El esférico que manda directamente fuera André Gómez. Es preparado Mario Gaspar para poner la pelota en juego. Ahí está el de Rosario. Que tras cerca de ocho meses lesionado. Volvió hace unas semanas a la disciplina. Ya estar al primer nivel de la competición. Una excelente noticia para el Villarreal. Y también para los amantes de este deporte. Porque han perdido a un tremendo central. Ahí está recibiendo de nuevo Mateo Musacchio. Raseando el esférico para Víctor Ruiz. El de Sanfariu a Llobragat. Abriendo bien para Delis Suárez. El pontevedrés que buscaba la apertura a la banda derecha. El esférico acaba saliendo directamente fuera. Será el saque de portería para el Valencia. Ahí está Marcelino. Que se lo mira desde el área técnica. Videlis Suárez. Veremos si es o no el último partido que juega con la camiseta del Villarreal. Le quiere el Barcelona. Marcelino dijo en rueda de prensa que es tremendamente difícil quedarse con un jugador cuando está detrás. Un transatlántico como es el Barça. Pero Fernando Rocha, el presidente, acaba de comentar en la premia del partido. Que la intención del Villarreal es quedarse con Denis. Aunque también podría entrar en juego otro Denis Cheriseff, el del Real Madrid. Que no cuenta con minutos en el conjunto de Rafa Benítez. Y que podría salir. Indicó falta ahora el colegiado de Chao Cancelo. Ahí está la repetición. Indicó que hubo agarrón sobre Mateo Musacchio. La pelota. El largo. Despeja. El portugués Rubén Bezo. El esférico controlado. Por Víctor Ruiz. Intenta llevar la iniciativa del partido. El Villarreal. Mario Gaspar. Que quiebra y juega en corto. Ahí para Bacambú. Recibe Jonathan Dos Santos. Se la devuelve al futbolista congoleño. Aderlan Santos. El ex del Sporting de Braga. Que sale al corte. Y manda la pelota. Saque de banda. Bacambú se la devuelve a Mario. Mario juega de nuevo por el costado derecho. Se lanzó a Emen Abdenur. Al verde del terreno de juego. Hizo caer a Bacambú. Y el colegiado que indicó. Falta que puede ser peligrosa a favor del Villarreal. ¡Bacambú! 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 Preparado Jonathan Dos Santos. Que busca ahí a Roberto Soldado a la frontal. Controla. Buscaba rasear el cuero. Va a dejar salir ahora la pelota Mateo Musacchio. Será saque de esquina. ¡Bacambú! 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 El primero del encuentro para el equipo de Marcelino. A la derecha de Jaume Domènech. Álvaro Negredo ayudando atrás. Álvaro Negredo volviendo a sentirse importante en el equipo Che. Después de sus divergencias con uno Espíritu Santo. De nuevo a córner. El segundo consecutivo para el Villarreal. Ojalá pelota que se pasea dentro del área. Intenta Paco Alcácer jugar en la banda derecha. Es buena. Contra del Valencia. El quiebro de André Gómez. Hay falta. Indica el colegiado. El balón que controla Abdenur. Abdenur atrás. Para Jaume Domènech. El esfénico y toda la ventaja será para Areola. El guardameta de París. Que rasea para Víctor Ruiz. Camino del 10 de la primera mitad. La pelota de Trigueros para Mario Gaspar. Mario con Musacchio. Musacchio jugando para Víctor Ruiz. El balón a la izquierda para Bruno Soriano. Lo hemos nombrado muy poquito. Eso no es una buena noticia para el equipo de Marcelino. El futbolista de Artana es clave en ese centro del campo. Y ni él ni Manu Trigueros han llevado todavía las manijas del partido para el cuadro de la plana. Ahí está. Es un atán para Trigueros de primeras. Quería impactar y combinar con Bacambú. Negredo que pierde la oportunidad de iniciar el contragolpe para el Valencia. Controla Adrián Marín. Este juega con Soldado. Retrasa para Bruno. Bruno de nuevo con Soldado. Apertura a la izquierda para Denis. No pudo hacer un buen control del balón. Y será saque lateral para el Valencia. Ahí está Fernando Roch. Con su hijo Illaneza. También la representación del Valencia. En el palco de autoridades. Viviendo este derrivalenciano. Víctor Ruiz. Mario Gaspar retrasando para Mateo Musacchio. Villarreal 0-0. Valencia 0-0. El esfénico de Mario de nuevo para el argentino. Intenta ahora presionar Negredo. La labor del delantero de Vallecas fue excepcional porque obligó ahí a Mateo Musacchio. A ver si acorralado mandar el esfénico directamente fuera. Ha ganado mucha distancia ahora el equipo de Gary Neville para intentar crear peligro sobre la portería de Areola. Parejo. Parejo para Abdenur. Parejo controlando y buscando a André Gómez. Gómez para Alcácer. Parejo para el portugués. Buen trabajo de André que abre a la izquierda la pelota para Joao Cancelo que intentaba el centro para Negredo. No vio la entrada de André Gómez que estaba completamente solo. El esfénico acaba ablocándolo Areola que juega en corto para el Villarreal. Deni Suárez para Bruno Soriano. Cambia bien el juego directamente para Manu Trigueros. Que cambia y toca de nuevo para Adrián Marín. El chaval juega con Soldado. Soldado quiere darse la vuelta. Retrasa para Trigueros. Este es Bruno. Bruno busca compañero. Encuentra ahí a Mario. Mario más a la derecha para el Jonathan Dosantos. Dosantos con Trigueros. Trigueros que alza la mirada. Pone el centro al segundo. Palo es buena para Bacambú. De cabeza la pone dentro en área chica. Estaba fuera de juego el futbolista congoleño del Villarreal. Será pelota para el Valencia. Y ahí ven a Robert. El director deportivo del FC Barcelona. Que está viendo las evoluciones de Denis Suárez. El futbolista de Salcedo de Cacelas. Que está en la órbita del FC Barcelona. Y veremos los acontecimientos a partir de las primeras fechas del mes de enero de 2016. Yair Neville que sigue de pie. Su Valencia. Que quiere engancharse de verdad a la lucha por la zona Champions. Y si realmente aspira a pelear por la cuarta plaza. Y no quiere que el trayecto hasta el final de temporada se convierta en un acto de fe prácticamente permanente. Necesita los tres puntos. Son imprescindibles. Ahora mismo le separan ocho puntos ambos equipos. Un empate quizá mantendría las cosas tal y como están. La derrota para el Valencia sería un drama. Así que veremos qué es lo que sucede en este derbi valenciano. Que de momento está controlando el Villarreal. El Valencia que busca sorprender a la contra. Es Denis Suárez encarando ahí a Rubén Bezo. Continúa Suárez. Busca al centro. Al primer palo. Intentó tocar Roberto Soldado. Acabó mandando la zaga del Valencia. La pelota directamente a saque de esquina. Es el tercero para el Villarreal. En lo que llevamos de partido. La pelota de Denis Suárez. Despeja bien. Daniel Parejo. Toca Mario Gaspar. El esfínico para Roberto Soldado. Soldado que controla. Soldado que retrasa. Y es Abdenor el futbolista tunecino. Que manda el esférico directamente fuera. Soldado con Abdenor. Banda derecha. El delantero de Valencia. Que retrasa para el Jonathan Dosantos. Intentaba combinar con Mario. Qué bien. O qué buena era la intención. Ahí vemos la distancia recorrida por ambos equipos. Mi pareja. Gana por muy poquito. Ha recorrido más distancia el Valencia. En estos primeros 15 minutos de partido. Escuchamos de nuevo el grito en esta ocasión de Jonathan Dosantos. Va a ver cartulina amarilla para André Gómez. La primera del encuentro a los 16 de partido. Aquí está la repetición de la acción. El pisotón del portoés. El pisotón del portoés. Preparado para colgar ese balón. Para jugarlo en corto Mateo Musacchio. Es decir, la segunda opción. Retrasando para Víctor Ruiz. Víctor para Adrián. Adrián se la devuelve a Víctor. Este combina y rasea para Mateo Musacchio. Controla Mario Gaspar. Mario para Jonathan Dosantos. Soldado ahora se equivoca en esa entrega. Le da opción al Valencia. Salida en la contra. André Gómez. La pelota de Negredo. Y ahí está la repetición de la acción. En la que fue soldado. El que bajó. El que desberató la acción de contragolpe del equipo de Karineville. Parejo. Abriendo la banda derecha. La pelota de Bezo para Barragán. Están encontrando ahí a Danilo. Danilo que busca dentro del área. Alcácer. Uy, uy, uy. Cae Alcácer. Se la jugó muchísimo. Mateo Musacchio. La pelota acaba saliendo directamente fuera. Será córner. El primero para el equipo Che. Vamos a ver la repetición. Llegó a tocar con la rodilla Mateo Musacchio. Preparado Parejo para colgar ese balón al área defendida por Areola. La pelota al segundo palo. Saltaba Abdenur. Se apoyó ahí en Mateo Musacchio el tunecino. Es lo que indicó el señor colegiado para indicar la infracción del central del Valencia. El balón que controla desde atrás. Víctor Ruiz. El largo para Denis Suárez. Buena salida de Jaume Domènech. Lo juega ya ahí para Danilo. Se quejaba de un golpe al portugués. Es Bruno Soriano. Pone el cuerpo para proteger el esférico. Adrián. Adrián para Soldado. Adrián que se equivoca ahora en esa entrega para Denis Suárez. Corta Santos. El largo del brasileño. Banda derecha. Tiene que salir Areola. Coloca el esférico del francés. Y juega en corto para el nuevo ataque del equipo de Marcelino. Ha bajado ahora algo la intensidad de juego. Cuando vamos camino del minuto 20 de partido. Estrigueros. Para Adrián Marín. El esférico que corta Barragán. Danilo no puede controlar. Con todo Trigueros. También parejo. La pelota que quiere recuperar y lo logra Bruno Soriano. Ahí falta. Bruno que le pide cartulina amarilla. Pero André Gómez ya tiene una. La acaba o la vio hace tres minutos. No puede satisfacer lógicamente el colegiado. Al centro campista y capitán del Villarreal. Trigueros. Trigueros para Mario. El de Novelda levanta la cabeza. Juega en corto para Jonathan Dos Santos. Dos Santos que la pone es buena. Le quitó el balón. Perfecto Danilo de la cabeza de Trigueros. Que estaba preparado para rematar. Sigue el peligro. Es Denis Suárez. Denis atrás para Trigueros. Trigueros en la frontal para Bruno. Quiere disparar. Ahí va el capitán del Villarreal. Excelente Parejo en ese corte de pelota. El Villarreal que pone una marcha más. Va Cambu para Soldado. Ha caído el valenciano. Y el colegiado indica falta de Dani Parejo. Es una magnífica oportunidad ahora para el equipo de Marcelino. Que ha tocado rápido. Y que ahora ha encontrado una buena opción para Bruno Soriano. Ahí está la repetición. Como le ponen la pierna Parejo. Cuatro faltas del Villarreal. Seis del Valencia. Lo que llevamos de partido. Pierna izquierda para Bruno. Pierna derecha para Manu Trigueros. Situando a sus hombres ya Jaume Domenic. Y vamos a ver el ejecutor. Es una buena para el Villarreal. Ahí va Bruno. ¡Fuera! Se quedó mirando la pelota Jaume Domenic. Y el esférico. Acabo saliendo por muy poquito. A la derecha del palo del Valencia. El Villarreal que acaba de tener la opción más clara para adelantarse en el derbi. Y la falta de Bruno se marchó por centímetros. Corta bien la pelota ahora Bezo. El esférico para Barragán. Barragán que alza el balón. Va a correr Alcácer que lo va a controlar el de Torrent. Jugando para Danilo con la escuela. Llega Trigueros. Evita que salga el esférico por línea de fondo. Y toca además de forma sensacional para Denis Suárez. Quiere cortar el Valencia. Ahora hay falta de Negredo. El colegiado que indicó el juego peligroso del ariete madrileño. Cuando vemos de nuevo el detalle de calidad de Denis Suárez. Anima el Madrigal. Víctor Ruiz para Adrián Marín. El esférico controlado desde atrás por Mateo Musacchio. Recibe Mario Gaspar. Retrasa de nuevo para el argentino. Mario Gaspar busca apoyos. Tiene que retrasar. Cerrado el Valencia. Compacto el equipo de Gary Neville. En estos primeros 23 minutos de juego. Controlando la pelota. Víctor Ruiz. Cambiando el juego para el control de Mario Gaspar. Mario con Jonathan Dos Santos. No hace una buena entrega ahí a Trigueros. La pelota de Negredo con Parejo. Quiere buscar el largo ahí a Paco Alcácer. Buena salida de Areola. Que despeja con contundencia arriba para Roberto Soldado. La lucha con Abdenor. Bien. Ahora el valenciano retrasando para Dos Santos. Trigueros. Trigueros a la izquierda para Denis Suárez. Recibe el apoyo de Adrián Marín. Denis abre para el canterano. Fue el último en tocar. Será saque de portería para el Valencia. Buen trabajo ahora de Antonio Barragán. Muy activo o participativo o intentón Negredo. que de momento, igual que sus compañeros, intentan posicionarse en el campo. La diferencia de pases denota quien lleva la iniciativa en el juego y quien está mucho más cómodo sobre el terreno de juego en esta fase de partido. La pelota para Mario Gaspar. Retrasa para Musacchio. Musacchio, de nuevo, para Mario. Casi siempre, volcando el juego el Villarreal por la banda derecha. Ahora presiona ahí Jonathan Dos Santos. Esa pelota de Jaume Domènech. El esfénico que vuelve a controlarlo el cuadro de Marcelino. El largo areola. Ahora va a saltar Negredo. Que retrasa bien el esfénico para su guardameta. Gary Neville dando instrucciones de pie. Siguiendo las evoluciones del encuentro. Al igual que Marcelino García Toral. Preparado Marín para sacar de banda y buscar a Bacambú. El futbolista congoleño que lleva seis dianas. Es el máximo goleador del Villarreal. Tres lleva a soldado. El esfénico de André Gómez. No puede marcharse de Mario. Esa que demanda para el cuadro de Bruguet. Paco Alcácer es el máximo goleador del Valencia con siete goles. Tan solo Bruno Soma-Nigredo. El segundo máximo goleador es Gary Parejo. Recuperó el Villarreal en zona peligrosa. Aunque ahora Jonathan Dos Santos no pudo encontrar ahí algún apoyo para crear acción de peligro. Retrasa bien Mario para Musacchio. Está solo para recibir Bruno Soriano. La pide Trigueros. Soriano que cambia el juego. No es fuera de juego. Ojo Bacambú dentro del área. Bacambú que intenta ahora el centro. No hay nadie en el segundo palo. Acabó saliendo el balón. Yo creo que dudó ahí. Cedric Bacambú. Si disparar o centrar. Y mientras tomaba la decisión. Desaprovechó una inmejorable oportunidad para intentar marcar el primer gol del partido. El esférico de nuevo que le cae a los dominios de Aréola. La pelota. Y la banda derecha para Mario Gaspar. Dominando el Villarreal. Buscando el equipo de Marcelino el primer gol del partido. Intentar estar bien posicionado atrás en Valencia. Para intentar salir a la contra y contragolpear y crear peligro sobre la portería de Aréola. Es Víctor Ruiz. Raseando para Mateo Musacchio. El esférico que controla Mario Gaspar atrás. De nuevo para Musacchio. Musacchio para Víctor Ruiz. Víctor a la izquierda con Adrián Marín. Tiene espacio por delante. Adrián la deja bien con la espuela para Denis. Suárez alza el balón. Toca a Pizzo. El esférico de Dos Santos para Mario. Mario que levanta la mirada. Mario que tiene a Cancero delante de él. Mario que la pone. El balón acabó saliendo directamente fuera. Será saque de portería para el equipo de Karin Emil. Estamos en el 30 de partido. Media hora de juego. Sigue el 0 a 0 en el derbi valenciano del Madrigal. El partido que cierra la jornada número 17 de la liga BBVA. Y por tanto el año futbolístico 2015. Ahí está Denis Suárez. Se marcha de parejo. Continúa Denis. Denis ante dos. Denis no puede hacer lo mismo de Rubén Bezo. Acaba despejando el portugués. La efectividad de los pases es muy alta para el Villarreal. Se equivoca. Ahora soldado jugando con la espuela es André Gómez. El Luso abriendo para Barragán. Combinando con Negredo. La pelota en la banda derecha para el de Ponte de Ume. Que centra. Musacchio corta. Y Adrián Marín que baja. Juega en corto ahí para controlar y oxigenar el juego para el Villarreal. Llegó ahora Mario Gaspar a esa entrega de Bruno Soriano. Le regaló el Villarreal el saque de Banda al Valencia. La pelota de parejo. Sube Bezo. Bezo para Barragán. Barragán que encara. Barragán que busca el centro. Loca. Areola. Barragán que saca rápidamente para buscar la contra. Denis Suárez. Atrás con Bruno Soriano. De nuevo Denis. Se la devuelve. Víctor Ruiz para Soldado. Este abre a la derecha. Bien posicionado para cortar el esfínico. Ahora Joao Cancelo. La pelota que controla Paco Alcácer. Recibe el apoyo de Antonio Barragán. Alcácer se da la vuelta. Alcácer centra. Es buena para Negredo. Luego pasado ese centro. Va a llegar el madrileño. Que estaba en fuera de juego. Ahí está la repetición. Muy justo. Pusan la pelota. Pone el balón ahora Musaccio. Jugando para Bruno Soriano. El esfínico directamente para Víctor Ruiz. Ha bajado algo el ritmo de partido ahora. Queda menos de un cuarto de hora para el final de la primera parte. Buscando ambos equipos el primer gol del partido. Soldado. Soldado que intentaba encontrar a Bacambú. Bacambú despejando la zaga del Valencia. La pelota directamente fuera. Intenta soldado irse de Abdenur. Ha traído el valenciano. Recoge a André Gómez. André que quiebra. Que la pisa. Y acaba perdiendo el esfínico. Aunque el balón será para su equipo. Ahí vemos la repetición de la acción de Abdenur con Soldado. En un lance normal del juego. La pelota de Santos para Parejo. Presionado por Trigueros. Hay falta de... El futbolista Toledano. Es lo que indica el colegiado del partido. Controla Cancelo. En corto para su compatriota André Gómez. Santos con Bezo. Bezo para Barragán. Quería jugar de primera. Se equivoca ahora también Adrián Marín. Que manda el esfínico directamente fuera. Es Dani Parejo. En corto para André Gómez. Va a recibir Joao Cancelo. La lucha de Jonathan Dosantos. Excelente el trabajo del hispano-mexicano. Que retrasa para Manu Trigueros. Trigueros la pisa. Trigueros quería jugar en la banda derecha. Pierde el esfínico André Gómez. Un trabajo del luso. Busca ahí a Negredo. Que hizo un excelente control. No pensó en el posible error de Mateo Musacchio. Por eso no pudo continuar la acción. Jugando Víctor Ruiz. Últimos diez minutos de la primera parte. En el Madrigal sigue el 0-0 en el derbi varenciano. Que cierra la jornada 17 y el año 2015. ¡Va Cambo! Va Cambo fuera de juego. Le dio el balón de primeras Denis Suárez. La repetición estaba ligeramente adelantado el congoleño. Dos frases de juego del Villarreal. Una del Valencia. En estos 35 minutos de partido. Areola que juega en corto para Mateo Musacchio. Y es Mario. Atrás de nuevo para Musacchio. Controlando a Víctor Ruiz. Adrián Marín. Con Bruno Soriano. Y le va el cuero. La vuelve a recuperar el Villarreal. Bruno. Bruno pedía falta. Hubo agarrón ahí de Dani Parejo. Preparado ahí el capitán del submarino amarillo para poner la pelota en juego. Recibe Mario Gaspar. Con Trigueros. Trigueros cambia el juego. Para el control de Adrián Marín. Adrián para Denis. Bruno. De nuevo para Adrián. Va a recibir Denis Suárez con espacio. Denis en corto. Para Mario Gaspar. Mario abre la banda derecha. Recibe Jonathan Dos Santos. Pone para Soldado el balón. Acaba paseándose el esférico dentro del área. Era buenísima para el Villarreal. Acabó despejándolo en vez. El esférico. Que vuelve a ser para el equipo de Marcelino. Dominando el control. Llegando la iniciativa en el juego. El equipo de Marcelino. Es Adrián Marín. Busca el centro. El balón muy pasado. Acaba saliendo directamente fuera. Será saque de portería para el Valencia. Algo de tranquilidad y de respiro para el equipo de Gary Neville. Tras el fallo de Roberto Soldado. Marcelino que pedía cabeza atrás. El largo se balón de Jaume Domènech. jugando bien Denis Suárez. Con la escuela. Jonathan Dos Santos. Este es Trigueros. A la izquierda para Adrián Marín. Adrián para Denis. Va Cambú de nuevo para Bruno Soriano. Y este retrasando para Trigueros. Trigueros con Mario. Mario puede abrir más el campo. A la derecha para Jonathan Dos Santos. Ante el cancelo. Dos Santos con Trigueros. Trigueros para Bruno. Bruno busca a Va Cambú. Tienen que intentar moverse más. Los jugadores del Villarreal para buscar espacios. El Valencia bien posicionado atrás. Bruno para Adrián Marín. Adrián. Que encara ahí a Barragán. Continúa Adrián. Busca el centro Adrián. El esfénico para Denis. Denis que intentaba jugar con Soldado. Y es Parejo el que va a intentar sacar la pelota. Preparado. El lateral de A Coruña para poner la pelota en juego. El disparo ahora de Jonathan Dos Santos. Que se marcha demasiado elevado. Lo intentó de nuevo el Villarreal. El balón que controla Danilo. Un empujón de Bruno Soriano. La pelota de Barragán. Desajuste ahí del Villarreal. Soledado que dialoga con Denis. Y el Valencia que a todo esto ha logrado forzar un saque de esquina. El segundo para el equipo Che. Tres para el Villarreal. Ahí está Parejo. El balón al punto de penalti. Saltó Abdenur. La sacó Bruno Soriano. El esfénico de Barragán. En profundidad. Puede ser buena para Parejo. Al cruce. Bien ahí Adrián Marín. El colegiado que le dice a Paco Alcácer que a mí no me hables así. Se le ha entendido perfectamente lo que decía el árbitro del encuentro al delantero de Torrent. El Valencia. Y que veremos si en los últimos instantes de la primera parte es capaz de intentar llevar la iniciativa en el juego. Y criar peligro sobre la portería de Areola. Pierde Danilo. Bacambú. Bacambú para Soldado. Bruno Soriano quiere girarse y darse la vuelta. Toca a la izquierda para Denis Suárez. Arma la contra al Villarreal. Denis que busca el centro. Era buenísima para Soldado. Salió Jaume Domènech. Para blocar el esfénico. Y evitar otra acción de peligro del equipo de la plana. Ahí está controlando a André Gómez para Parejo. Parejo para Soldado. Qué increíble el toque con la escuela de Negrito para su compañero Danilo. La pelota que acaba saliendo directamente fuera cuando vemos el centro con el exterior de Denis Suárez. Y a punto de estar de llegar Roberto Soldado. Ahí falta ahora de Bacambú. Buena acción de Parejo. Ahí está Karin Ebel. También Marcelino dando instrucciones. Son los minutos más importantes de la primera mitad. Importante no encajar goles en ambos bandos. Cancelo. Hizo un buen movimiento. Continúa Cancelo. Se marcha por potencia. Busca al centro. Luego Careola. Seguro el guardaneta del Villarreal. Que juega en corto para Bruno Soriano. Este es Trigueros. Trigueros que rasea para Mario Gaspar. Tenemos lo que añade el colegiado a la primera mitad. Que ha dominado el Villarreal. Y que ha creado las mejores oportunidades. Pero tan solo tuvo que emplearse a fondo en un acción en Jaume Domènech. Aunque sí que es cierto que el equipo de Marcelino ha llegado en dos ocasiones más. Una falta de Bruno Soriano. Y la última en el centro con el exterior de Denis Suárez. Ha puesto en peligro a la defensa Che. Pedía falta ahora Denis Suárez. Y el colegiado que le va a mostrar la cartulina amarilla a Barragán. Que yo creo que quería cortar el balón. Pero tuvo la desgracia de hacer caer primero a Denis. Y luego a su compañero Bezo. Vamos a ver la repetición de la acción. Jonathan Dosantos. Al poner en juego esa pelota. Le dio con el pie Barragán ahí a Denis. Y luego impactó con Bezo. Situando a sus hombres en la barrera. Jaume Domènech. Preparado Jonathan Dosantos. Un hombre que ha sido clave en los esquemas de Marcelino. Porque ha jugado de lateral. En el centro del campo. Ahora lo está haciendo más escorado a la banda derecha. Donde le pidan. El mexicano pone el centro. Blandita las manos de Jaume Domènech. Y el colegiado que indica. La finalización de la primera mitad en el Madrigal. Más fútbol del equipo de Marcelino. Más fútbol del Villarreal. El Valencia esperando la oportunidad para intentar sorprender a la contra. Pero de momento. Cero a cero. Ahí lo ven. En el Madrigal. Se acaba la primera mitad. Todo se decide en el segundo tiempo. Valencia y Villarreal que empatan en el último partido del año. El derbi valenciano. De momento. En tablas. Volvemos en la segunda parte. Hasta ahora. Todo preparado en el Madrigal para que arranque el segundo tiempo. Este derbi valenciano que cierra la jornada número 17 de la Liga BBVA. Y también cierra el curso futbolístico del año 2015. En este encuentro en el que el Villarreal ha dominado en la primera mitad. Ha tenido las mejores oportunidades para adelantarse. Pero no ha podido superar primero a este hombre. A Jaume Domènech. Ni tampoco ha estado acertado en las opciones que ha tenido. El Valencia ha estado cerradito atrás. Ordenado. Intentando que el Villarreal no sobrepasase todas sus líneas. Y veremos en este segundo tiempo si el equipo de Karin Neville es capaz de dar un poquito más de sensación de peligro. Y acercarse más a la portería de Areola para que haya sobre todo más espectáculo. Y que todos podamos disfrutar de este cierre futbolístico de forma increíble. Arrancó el segundo tiempo. La pelota es para Rubén Bezo. Y se apoya con Aderlan Santos. Abriendo para Abdenur. Presiona el equipo de Marcelino ahora muy arriba en esta primera posesión del Valencia. El control de Danilo. Danilo a la izquierda para Cancelo. Jugando Danilo. Negredo de primeras. Corre Trigueros con todo. También aparece Bacambú. Falta del centro campista. De Talavera de la Reina. Indicó falta en el colegiado. El señor Álvarez izquierdo. Preparado Daniel Parejo para colgar ese balón. Es la primera aproximación del equipo de Karin Neville en este segundo tiempo. La pelota de Parejo. Toca con la cabeza Bruno Soriano. Aparece también Bacambú. Parejo que se lleva el rechazo de ese balón. Parejo que intenta el centro. El balón que recupera el Villarreal. Mario Gaspar. Eleva el cuiro. Quiere cortar Cancelo. Lo hace bien ahora Bacambú que sale con la pelota controlada. Y se apoya en la banda derecha con Soldado. Este es Jonathan Dos Santos. Jonathan de nuevo para Soldado. Soldado que buscaba el centro. Y ese balón que acaba finalmente saliendo por línea lateral. Será saque de banda. Preparado el lateral de Novelda. Para buscar a alguno de sus compañeros. Se mueve Soldado. Y no sé lo que ha indicado. Pero fuera de juego no puede ser porque es de saque de banda. Está pisando en el saque. Así que la acción o la infracción no la hizo Soldado sino Mario Gaspar. La pelota es para el Valencia en la banda derecha. Barragán busca el autopase. Cortó a Adrián Marín. El esférico que acabó saliendo directamente fuera. El esférico controlado por Denis Suárez arma la contra del Villarreal. Es un 5 para 5. Denis para Bacambú. Ha cortado bien el esférico a André Gómez. Es aprovechado ahora a Denis Suárez de darle la asistencia a la izquierda a Bruno Soriano. Que entraba completamente solo. El turno ahora es para el Valencia. Parece que han abandonado ambos conjuntos el centro del campo. André Gómez. Apertura a la izquierda para Joao Cancelo. La pelota de Gómez para Parejo. Parejo recibe ahora la falta de Roberto Soldado. Disparado para intentar crear peligro a... Parado ahora para el equipo de Karin Neville. Preparado para Parejo. El balón directamente a las manos de Areola. Loca. Y juega rápidamente a la izquierda para el control. Ahí de Denis Suárez. Iniciaba el desmarque de Bacambú. El balón de Víctor Ruiz. En corto para Mateo Musacchio. Más de 18.500 personas en el Madrigal disfrutando de este derbi valenciano en la jornada número 17 del campeonato. Es el último partido del año. La pelota de Mario Gaspar con Soldado. Juega Jonathan Dos Santos. Ha cortado bien el esfénico Barragán. Adelán Santos que juega el largo. Es Barragán de nuevo el que quiere controlar para el Valencia. Le quita. Le roba la cartera Denis Suárez. Peligro. Ataca el Villarreal. Deri Suárez. Geneda el remate. La pelota se marcha a la izquierda de Jaume Domenech. Buen trabajo ahora del futbolista de Salceda de Caseras. Le quitó el balón a Barragán. Se marchó de Bezo. Pero su remate fue demasiado cruzado. Ocho disparos del Villarreal. Uno del Valencia. En estos primeros 50 minutos de partido. Parejo para Danilo. La pisó bien el portugués. El balón a la izquierda para la incursión de Joao Cancelo. Cancelo que quiebra. Cancelo que busca en profundidad. Ahí André Gómez. Mateo Musacchio que se lanzó al verde con todo para cortar el centro. El primer saque de esquina del Valencia en el segundo tiempo. Le ha gustado o le gusta la actitud de sus hombres a Karin Neville. Tres en total para cada equipo. Es el primero para los Ches en esta segunda mitad. El balón al segundo palo. Controla Negredo. Quiere girarse dentro del área. La toca para André Gómez. Con todo Trigueros evitando el remate del Valencia. Que sigue atacando. Y que ha empezado este segundo tiempo. Con mucho más ímpetu que en toda la primera parte. André Gómez. Quiere cortar a Bacambú. La pelota el balón de Adrián Marín en largo. Denis Suárez con clases. Se marcha por la banda izquierda. El quiebro y retrasa para Bruno. Bruno en profundidad. Es buena. No buena. Era buenísima para Soldado. Pero estuvo tremendamente concentrado Santos. Recibe el Valenciano. ¡Ojo a Bacambú que encara! ¡Piro remata flojito! Remata blandito. A las manos de Jaume Domènech. No ha perdonado el Villarreal. En la más clara de este segundo tiempo para el equipo de Marcelino. Buena presión. Ahí hay fuera de juego. De Roberto Soldado. La acción que acabó rematando. Bacambú a las manos del guardameta del Valencia. La pelota controlada por Negredo. Negredo quería jugar ahí de cuchara para Barrahan. Hay falta del ariete de Vallecas. Ahí está la repetición de la acción de Denis Suárez. La lucha ahora de André Gómez. Se la lleva Jonathan Dosantos. Jonathan que no puede combinar con Bacambú. Bacambú recupera el Valencia. Que está mejor y más serio posicionado sobre el verde. Aunque está cometiendo muchos errores en este segundo tiempo. Bacambú. Bacambú busca el centro a Soldado. Intenta aparecer Bezo para cortar. El portugués que acaba llevándose el empujón de Soldado. León Vález Izquierdo que indicó falta del ariete valenciano. Leo Abdistao. Toma Espina. Y Nahuel. Las opciones de Marcelino en la banda. Intenta Negredo llegar a esa pelota. Será el saque de banda para el equipo de Karineville. Mucho mejor en estos primeros 10 minutos de la reanudación en el Madrigal. El balón de Santos para Abdenur. Jaume Dominic. Que abre la banda derecha para Barragán. Vamos a la de esa pelota según el colegiado. Bezo para Parejo. Buen trabajo de Soldado en la recuperación. Soldado se da la vuelta. Busca apoyo. Se encuentra Manu Trigueros. Puede disparar. El quiebro de Trigueros. Continúa Trigueros. Acaba perdiendo ante un excelente labor defensiva de Parejo. Conduce a André Gómez. Se anima el partido. Está mucho más vistoso. Y la intensidad. Aunque también estaba en la primera mitad. Ahora ambos equipos dan sensación de estar algo más centrados en el juego. Jaume Cancelo. Busca el centro. La pelota que toca Mario. Acaba despejando el lateral de Alicante. Directamente fuera del balón. El esférico de Bezo cuando anima el Madrigal. Que está viendo cómo el Valencia se ha crecido en este segundo tiempo. Santimina. Es una de las opciones del Valencia. Están realizando ejercicios de calentamiento en la banda. El balón de Musacchio. Ojo al error. Controla Alcácer. Este es André Gómez. Intienta André Gómez entrar en el área. El centro. Atrás. Es Areola. Por evidenciar el guardameta del Villarreal. En esa salida tapando el hueco. Después del error de Musacchio. Alcácer que juega con André Gómez. Mario que se lanza. Ve bien la entrada el portugués. Que no puede buscar por poco a Negredo. Que ya estaba preparado para rematar. Segundo córner para los Chess. En este segundo tiempo. La pelota de Parejo. El esférico dentro del área. No puede controlar Barragán. Back and book que controla. Y despeja el largo. Para que controle Rubén Bezo. Ahora es el que toca. Es el equipo de Karin Neville. El que está cerrado atrás es el Villarreal. Se han cambiado las tornas. André Gómez. Para Barragán. Barragán en cara ahí a Adrián Marín. Barragán que pone el centro en la frontal. Toca Trigueros. El esférico es para Parejo. La pega desde ahí. Toca Areola. Y manda al esférico. A saque de esquina. El tercero para el Valencia. A la izquierda del guardameta parisino del Villarreal. Preparado Parejo para votarlo. Levanta el brazo izquierdo. Dentro del área. Salta Bezo. Intenta sacarla ahí. Back and book con todo. Back and book que se la lleva para el Villarreal. Peligro. El señor Azando Santos. Perfecto. Santos en el corte. Bezo que retrasa ahí para Danilo. Y este que juega para su guardameta. Ha dado opción a la sorpresa ahora el Valencia. Controla Joe Cancelo. Cambiando el juego para Barragán. Barragán para André Gómez. Buena entrada de Barragán. El de A Coruña busca al centro. Qué buena era para Paco Alcácer. Que se lamenta desde el verde del Madrigal. Porque el delantero de Torren ha tenido una inmejorable oportunidad para intentar adelantar al Valencia. En campo enemigo. Buena acción de Barragán. Y perdona Paco Alcácer. Sacando Areola. El esférico. Intenta controlar Negredo. Cómo cambian los partidos. Las dinámicas de ambos conjuntos. Toca Antonio Tondo Santos. Se equivoca. Precipitación. Corta Negredo. Parejo para Danilo. Danilo encara. Continúa Danilo. Tiene espacio. Le puso el cuerpo Trigueros. Y parece que se va a librar de la cartolina amarilla. El Valencia que venció el año pasado en el Madrigal por Rungola 3. Es el precedente. Va a colgar ese varón. Dani Parejo. La pelota al punto de penalti. Peina para atrás. Aderlan Santos. El esférico acaba saliendo directamente fuera. Garry Neville dando instrucciones. Y también Marcelino. Que parece que ya tomó la decisión de dar entrada a Nahuel. Al chaval hispano-argentino nacido en Rosario. Canterano del Villarreal. Y que es un extremo tremendamente talentoso. El balón es para el Villarreal. Quería Denis Suárez tocar para Bacambú. Tiene que cortar ahora Antonio Barragán. Ese balón despejando el esférico hacia el centro del campo. Toca bien Mosaquio. El argentino que rasea para Mario Gaspar. Está bonito ahora el derbi valenciano. Media hora para el final. Villarreal 0-Valencia 0. El Valencia que también busca los tres puntos. Todo abierto. Ahí está Mario Gaspar para Soldado. Cae en la frontal. Pide falta. Y el colegiado indica que Aderlan Santos derribó al delantero del Villarreal. Otra nueva y buena oportunidad para el equipo de Marcelino. Los mismos protagonistas. Bruno Soriano que a punto ha estado de marcar en una posición igual. Pero en el otro costado en la primera parte. Vuelve a mimar la pelota. Cerca del Manu Trigueros. Es la opción con la pierna diestra. Indicando ahí Chao Metoménic a sus hombres donde situarse en el punto de penalti. Fíjense, está muy cerca de la portería. 21 metros. El Villarreal que va a disponer de una inmejorable oportunidad para intentar adelantarse en el partido. Da el ok Álvarez izquierdo. Será Bruno Soriano el que golpea. La pelota se fue hacia el palo de Chao Metoménic. Que voló pero no pudo llegar a tocar con la punta de los dedos. Un balón que se coló por la misma escuadra de la portería del Valencia. En la primera se fue rozando el palo. A la segunda llega el golazo del Villarreal. Marca Bruno Soriano. El primer gol en el derbi valenciano. Se adelanta el equipo de Marcelino. Bruno que anota su segunda diana en liga. Golazo del Villarreal. Quitó unas telarañas de la portería de Chao Metoménic. Villarreal 1-Valencia 0. El centrocampista de Artana. Un símbolo de lo que representa los valores del Villarreal. Y del trabajo que está realizando la cúpula directiva desde hace muchos años. Acaba de dar ventaja al equipo de Ogruguet en el derbi valenciano. Estaba todo esto preparado Nahuel para entrar al campo. Veremos si mantiene o no la decisión Marcelino. De dar entrada al chaval o no. Va Camus para Soldado. Está animado el partido. Ojo Soldado. Buscaba el autopase ahí ante Ambenor. Cortó el tunecino. Y Soldado que desaprovechó una buena oportunidad. Veremos. Es tremendamente importante saber cómo ha afectado este gol al Valencia. Y claro la intenta. Cancero busca el centro. Un sacro que despeja el peligro. La pelota que se pierde directamente fuera. Veremos cómo afecta este gol al equipo de Karineville. Si le afecta de forma negativa. O hace que el equipo se estire y cree más ocasiones de gol. Paco Alcácer. Lo probó tras la dejada de Negredo. De nuevo la oportunidad para el máximo goleador del equipo Che. La dejada de Negredo. Paco Alcácer que tiene la punta de vida desviada. Pues va a dar entrada a Nahuel. Y va a retirar del campo a Jonathan Dos Santos. Provación para el futbolista nacido en Monterrey. La reacción de Robert ante el gol de Bruno Soriano. Primer cambio del partido. Se retira Jonathan Dos Santos. Va a entrar Nahuel. Nota que es menos extremo. Tiene menos recorrido que Nahuel. Son claras las intenciones de Marcelino para lo que resta de partido. El balón. Intenta recuperar el Villarreal. Rápidamente pone la pelota en juego el equipo de Karin Emil. Que se marchó directamente al banquillo. Veremos si realiza algún cambio el inglés. Y es porque su equipo necesita de todo menos la derrota. La pelota. Que controla Bezo. Atenor. Con Cancelo. Controla Dani Parejo. La única falta del colegiado. Le va a mostrar la cartulina amarilla ahora. No aparece izquierdo. A Roberto Soldado. Que le dice que ha tocado el balón. Y ahí está Santi Mina. Preparado para entrar al campo. Veremos. Que futbolista abandona el terreno de juego. Pues Antonio Barragán. Barragán se marcha en el terreno de juego. Entra Santi Mina. Cambio. No ofensivo. Lo siguiente. De Karin Emil. Que veremos cómo estructura el equipo. Balón que va a hacer efectivo Abdenur. Retrasando para el control de Santos. Este Rubén Bezo. Que eleva el esférico para Negredo. Toca con la cabeza. Pero el... Acaba cayéndole ahí a Ariola que controla. El largo de francés. Saltaba Cambu. Trigueros para Mario Gaspar. Inicia el movimiento Nahuel. Quiere recibir su primera pelota. Abdenur no se la come. El tunecino para Cancelo. Cancelo eleva el cuero. Toca a Cambu. De cabeza atrás parejo. Nahuel se la lleva a peligro. Nahuel levanta la mirada. Quiere quebrar. Nahuel que cae al verde. El colegiado indica. Saque de portería. Paco Alcácer. Que ha tenido las dos mejores oportunidades para el Valencia. Tomás Pina que será el segundo cambio del Villarreal. El futbolista de Villarta de San Juan. Controlando... Con Cancelo. Con los pases. Las combinaciones que han realizado uno y otro equipo en estos 70 minutos de partido. Es parejo. El balón de Paco Alcácer. Anticipación de Musacchio. El propio parejo que hable para Cancelo. El centro del portugués. Peina Negredo. El esférico que acaba saliendo directamente fuera. Preparado. Areola. Para intentar buscar ahí la banda derecha. Nahuel. Pide manos ahora Negredo de Musacchio. Dica en falta del delantero del Valencia. Hasta el momento 14 faltas realizadas por el Villarreal. 12 por el equipo de Karineville. Que va perdiendo desde el minuto 64. Marcó un golazo de falta por uno Soriano. El balón que controla De Nour. Vamos a ver la presencia de Santimina. Se refuerza el ataque del Valencia. La pelota de Mario Gaspar para Trigueros. Bruno Soriano. Que levanta el balón para la incursión de Adrián Marín. Ante el Santimina. Adrián que se marcha de forma maravillosa. Continúa Adrián. Ha caído ahí entre la acción de Danilo. El colegiado que no indica nada. Sale Santimina con el balón controlado. El futbolista de Vigo retrasa el esférico para Bezo. Qué detalle del lateral izquierdo de 18 añitos del Villarreal. Con qué clase se marchó de una acción en que era muy difícil hacerlo. Negredo ataca el Valencia que busca el empate. Cancelo dentro del área. Cancelo que quiebra. Cancelo que retrasa la frontal. Es buena. André Gómez que no lo ve claro. André Gómez que centra. Negredo que busca la chilena. Pelota dentro del área. Peligro para Santimina. La acción invalidada. Fuera de juego para el futbolista de Vigo. Vamos a ver de nuevo la repetición de la acción. Estaban en fuera de juego. Tanto Negredo como Paco Alcácer. Bruno Soriano. Ante la presión de dos futbolistas del Valencia. Y Manu Trellero se que va a abandonar el partido. Ovación para el chaval de Tarabela de la Reina. Entra Tomás Pina. El ex del Mallorca. Y también en el Valencia hay una sustitución. Se retira Danilo del terreno de juego. Entra Pablo Piatti. El balón en largo para Roberto Soldado. Acabó despejando Abdenur. Rápidamente saca Soldado para Nahuel. Dentro del área busca el quiebro. Nahuel que se hace un lío. Vamos a ver si mantiene Gary Neville este 3-5-2. Se sitúa algún cambio. Parece que no, ¿eh? Con la entrada de Piatti y también de Santi Mina. Lucha Negredo. Ahí ante Musacchio. Musacchio sale perfecto de la presión. Cancelo. Quiere recuperar la pelota. Musacchio que acaba tocando para Nahuel. Y es el Villarreal el que acaba venciendo en ese duelo para recuperar el esférico. Controla de primeras Víctor Ruiz. Apertura buena para Denis Suárez. Hace mucho que no aparece en el partido. Ahí está el Ponte Vedrés dentro del área. Denis para Roberto Soldado. Aparece Abdenur desde atrás. Y la manda directamente fuera. Más efectividad en los pases del Villarreal. Vamos a ver ahí a Musacchio, que acaba de salir de una lesión tremendamente dura. Y que lo ha dado todo por ese balón. Eso es una inmejorable noticia de que no está pensando en ese mal trago que ha tenido que pasar durante muchos meses. La pelota de André Gómez para Santi Mina. Busca el centro. Despeja Víctor Ruiz. Bruno Soriano para el de San Faridbo de Llobragat. Que busca bien ahí a Denis Suárez. Denis atrás para Bruno Soriano. Apertura a la izquierda. Va Cambuque. Venía del fuera de juego. Anima el madrigal. Y veremos en los últimos minutos de partido. Mezo que se ha situado a la derecha. Abdenuri y Santos en el centro. Cancelo en la izquierda. Piatti y Santi Mina de interiores. Parejo André Gómez y Negredo y Alcácer arriba. Y preparado Leo Baptistao para entrar al terreno de juego. La pelota y la banda derecha para Santi Mina. Levanta la mirada por el centro para Negredo. No llega al remate. Presiona ahora Paco Alcácer. Nahuel que despeja el balón. Soldado que tiene Cartunina María ya por protestar. Leo Baptistao que va a entrar al terreno de juego. Leo Baptistao que lleva mucho más tiempo que Mario Gaspar en el dique seco. Cuando se encontraba en el tramo final de su lesión. Sufrió una recaída. Que le dejó un mes más fuera del campo. El último partido que jugó fue ante el Celta un 18 de octubre. Una baja que junto a la de Adrián ha sido un quebradero de cabeza para Marcelino porque ha tenido que disponer de tan solo dos delanteros. Vacambú y Roberto Soldado. Así que el regreso de Baptistao va a ser un alivio de carga de minutos para los delanteros del equipo de la plana. El largo del balón de Mario buscando precisamente el congoleño. Despejó Abdenur. Parejo que quiere controlar para el Valencia. El que le quedan 12 minutos para buscar el gol del empate. Ha cortado Denis Suárez. Ataca Denis. Quiebra bien el Pontevedrés. Intenta el remate. ¡Fuera! Era buenísima la intención de Denis Suárez. En su remate se fue por encima de la portería de Charly Domenech. Ahí está la repetición. Se va a retirar Vacambú del terreno de juego. Aplausos para el máximo goleador del Villarreal. Agota los tres cambios Marcelino. Dos meses después vuelve a un terreno de juego. Leo Baptistao. Se retira Cedric Vacambú, tercer y último cambio del Villarreal. El delantero cedido por el Atlético de Madrid. Que va a tener 10 minutitos en este derbi valenciano. Que se está llevando el Villarreal. Que vence por un gol a cero desde el minuto 64 con un. Corazo de falta de Bruno Soriano. Cancelo. Se marcha bien por el costado izquierdo. Cancelo que busca el centro. Es buena el segundo palo. Conco Víctor Ruiz. Cabo saliendo la pelota directamente fuera. El esférico. Vengo para Santimina. A punto de perder. André Gómez. Que quiebra. Busca el centro. Despeja a Bruno Soriano. Y es Adrián el que la saca para Roberto Soldado. Toca Bezo. El balón de Pina. El esférico de Bruno Soriano. Bezo que lo intenta de nuevo. Pierde la posición. Pero indica falta el colegiado. El balón. El Valencia que. Va a camino de sumar la primera derrota de la era. Gary Neville. Debutó. Aunque presenció el empate del Valencia ante el Barcelona. Con. Poro en el banquillo. De forma interina. Empató en Ipuru ante el Eibar. En casa ante el Getafe. Y hoy. Disputando. Gary Neville en su. Tercer partido en el banquilloche. Santimina. Buscaba el quiebro. Pide falta. No indica nada el señor Álvarez Izquierdo. Ataca el Villarreal. El balón. Intentaba controlar Leo Baptistao. Toda la ventaja. Es para Bezo. Y el esférico. De André Gómez. Centra. Al segundo palo. Corre Negredo. Con Mario Gaspar. El balón acaba saliendo directamente fuera. Ahí está la repetición de la acción en la que Santimina pedía falta. Va a poner el balón en juego Areola. El rostro serio de Gary Neville. Más nervioso Marcelino García Toral. En caso de victoria el Villarreal que se oparía. Y acabaría el año en zona Champions. Le robaría la cuarta posición al Celta de Diego tras su derrota. Embaraídos ante el Athletic Club. Y dejaría al Valencia con 22 puntos. A 5 de zona de Europa League. Controlando desde atrás. Santos para Abdelor. Abdelor a punto de perder ante Leo Baptistao. Con todo ahí el brasileño. Despeja también Santos. De cabeza a Víctor Ruiz. Toca bien. Baptistao para Denis Suárez. Denis para Bruno Soriano. Bruno con Denis. Y el balón que controla Víctor Ruiz. Juega tranquilamente Villarreal. Tomás Pina. Para Mario Gaspar. Pina más a la derecha con Nahuel. Nahuel encara y retrasa para Mario. Va a recibir Baptistao. Buen trabajo ahora de Santos para cortar. El turno es de André Gómez. Corre Paco Alcácer. Va a llegar a la pelota. Negriado está solo en la otra. Costado buscaba el centro. Providencial Víctor Ruiz. Tocó con la escuela. Y desbarató una buena opción del Valencia. Vaya últimos 6 minutos más el añadido que nos espera en el Madrigal. En este derbi valenciano. En el partido que cierra la jornada 17. El último partido del 2015. El Valencia hay que hacer una estadística espectacular en esta temporada. En este año natural. Y ojo parejo que se ve que parece que cogea. Ahora lo comento. Ataca al Villarreal. Nahuel. Nahuel en la frontal. Nahuel busca en corto a Bruno. La pide a Denis. Ahí está el Ponte Vedrés dentro del área. Busca el centro para Nahuel. Le intentaba rematar también Soldado. Cancelo Providencial para cortar el turno es del Valencia. Iba a decir que el equipo Che ha estado un año natural sin perder en Mestalla. Es un espectáculo lo que ha logrado el equipo valenciano. Que en un año natural en todo el 2015 no ha perdido ningún partido en Liga en Mestalla. Es el único equipo que lo ha logrado esta temporada. Precipitación ahora en esa entrega. Vamos a ver a Parejo también porque debe estar muy cansado. Al Valencia que le queda un cambio. Veremos si... Parece que sí que lo va a realizar Gary Neville. Preparado Fran Villalba. Chaval de 17 añitos. Debutó ya en Copa frente al Baracaldo con Neville. Tanto Villalba como Dialó y Zaibo se entrenan con el primer equipo a pesar de jugar habitualmente con el... Valencia Mestalla a no ser que les titen con el primer plantel. Como es el caso de Fran Villalba. Ataca Leo Baptistao. Continúa Leo dentro del área. Leo. Leo intenta el centro. Llegó muy forzado. Leo que pone la punta de la bota. Leo que sigue intentando marcharse de Santos. Será fuera de banda. Saque de banda mejor dicho para el Valencia. Que va a tener que esperar a sacar porque se va a realizar el tercer y último cambio. Y en las filas de Gary Neville se retira Dani Parejo. Y va a entrar Fran Villalba. El chaval que debuta en Liga con el Valencia. Debutó en la Copa pero son sus primeros minutos en la Liga BBVA. Estuvo convocado ante el Barça, ante el Barcelona pero no llegó a jugar. Y hoy va a tener como premio acabar, debutar en primera división en un derby valenciano. Fran Villalba que nació en Valencia. El control es de Villalba precisamente. Abre el juego en la banda derecha. Corre Santi Mina. No va a llegar. Esa pelota. Acaba saliendo el esfénico directamente fuera. Gary Neville dando instrucciones. Está muy cerquita de sumar la primera derrota. Desde que se hizo cargo del equipo Che. Su imagen. Me refiero a la de su equipo. Ha cambiado y ha mejorado muchísimo. En el segundo tiempo. Ha salido con las ideas más claras y creando peligro sobre la portería de Areola. Sobre todo Paco Alcácer. Que tuvo las más claras para la Valencia pero las dos las mandó a las nubes. La posesión es para el equipo de Marcelino García Toral. Últimos minutos de partido. El balón de André Gómez. Quiere cortar Nahuel Cancelo. Que controla. Y abre. Viene la banda derecha. Santi Mina. Encara Adrián Marín. Santi Mina centra. La saca Musacchio. Recoge Tomás Pina. Que juega en el centro. Ahí para Soldado. Nahuel. El largo para Leo Baptistao. Va a llegar a esa pelota antes para cortar. Rubén Bezo. No indica nada el colegiado. Está atendido Denis Suárez. La pelota para Fran Villalba. El chaval de 17 añitos. Retrasando para Cancelo. Cancelo eleva el cuero. Toca Negredo. Piatti. Yo creo que es el primer balón que toca. Desde que ha entrado al terreno de juego. Hace falta. Sobre Tomás Pina. Infracción que decretó el señor Álvarez Izquierdo. Balón para el Villarreal. Efectividad de los pases. Superior el Villarreal. Que va camino de llevarse el derbi valenciano. En el Madrigal. El Villarreal que venció la temporada 2013-2014. Por cuatro goles a uno. Fue el último triunfo del equipo Groguet. Ante el Valencia. Los tres duenos precedidos a este. Un empate y dos victorias para el equipo Che. Falta de muy poquito para el final. Ahí lo ven. Uno a cero. Gana el Villarreal. Marcó un golazo. Bruno Soriano. Le quedan muy poquitos minutos al fútbol español. Y ahora la Liga BBVA. Tres minutos concretamente. Para que se cierre. El año 2015. Pero bien pronto. Va a volver una nueva jornada del campeonato. Va a ser la primera de. El año 2016. La jornada 18. Décimo octava de la Liga BBVA. Se jugará. El 2, 3 y 4 de enero. Ataca el Villarreal. Denis Suárez golpea desde ahí. Se le escapa a Jaume. Que puede bloquear en dos tiempos. Denis Suárez. El que ha jugado. A pesar de que ya lo conocen. Con la presión de saber que Robert Fernández. El director deportivo del Barcelona. Está siguiendo el partido en la grada. Porque el Luis Enrique lo quiere. Ahí está Piatti. Pierde el balón. Pina. Pina controla. Pina juega bien para Denis Suárez. Controla por la banda izquierda. El de Salceda de Caselas. Ante él Villalba. Hay falta. Del chaval que va a ver la cartulina amarilla. En el día que está debutando en primera división. Y el balón que va a poner en juego. Bruno Soriano. 19 faltas. Muy bien. La jornada para niños. Para toda la familia. Intenta cortar ahora Santos. André Gómez. En la banda izquierda. Va a atacar. Yo cancelo. Cancelo. Ahí para Piatti. Piatti buscando a Negredo. Que se la devuelve. Piatti ante tres. Piatti que recibe la falta. En los últimos instantes del partido. Quedan segundos. Para que se cumpla el 93. El argentino que cuelga la pelota dentro del área. Intenta el remate Negredo que cae dentro del área. Estaba cerca el colegiado que no indicó nada. Fran Villalba. Villalba con el balón. Abre la banda derecha. Es buena André Gómez que centra. Corre. Va a ser la última del partido. Va a ser la última del encuentro. Va a ser la última del encuentro. La va a tener el Valencia. Preparado Santimina para golpear. Estamos ya en el 93. Santimina que sitúa bien el balón. Va a ser la última del Valencia. Si no va a sumar la primera derrota. Karine Ville en el banquillo de Oche. Finaliza el encuentro. El Villarreal que se lleva el derbi valenciano en la última jornada del año. Y en cadena. Cuatro jornadas consecutivas sin perder. Cuatro últimos partidos. Cuatro victorias. Tres partidos sin encajar ningún gol para un equipo. El de Marcelino. Que es ya el cuarto clasificado de la tabla clasificatoria. Supera con 33 puntos al Celta de Vigo que se sitúa con 31.